Hola, soy Sergio Barrejón y esto es Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El pasado 5 de febrero, en la sede de Dama en Madrid, Carmen Salinas y yo entrevistamos a un par de guionistas de mierda. Literalmente. Guionistas de mierda fue durante un tiempo el nombre artístico de Teresa Bellón y César Calvillo. Pareja profesional y sentimental, Teresa y César son autores de cortos como Una noche con Juan Diego Boto, No es fácil ser Gorka Ochoa o el multipremiado Cariño me he follado a Bumburi. Todos ellos disponibles, por cierto, en su canal de Vimeo, vimeo.com barra guionistas de mierda. Teresa y César, animados por el éxito de sus cortos y hartos de trabajar en empleos alimenticios mientras esperaban el momento de debutar en el largo, un buen día decidieron dejar sus empleos y vivir de sus ahorros mientras escribían el guion de su primer largo que desarrollaron dentro del programa de residencias artísticas de la Academia de Cine. Este guion se convirtió en un largometraje titulado Buscando a Coque, dirigido por Teresa y César, protagonizado por Alexandra Jiménez, Hugo Silva y Coque Maya y que se estrena en Cines Españoles hoy, 14 de febrero, porque vosotros esto lo escucharéis cuando os dé la gana, pero yo lo estoy grabando el 14 de febrero de 2024. Así que hoy se estrena Buscando a Coque. Me ha hecho mucha ilusión encontrarnos en los pasillos de los baños de Dama, como si estuviéramos en un after. Y dijéramos, eh, tío, Sergio, has hecho la peli esa. Sí, y además podría no haberte saludado, pero lo he hecho, estas cosas que se hacen, ¿no? Sí, totalmente. Podrías haber disimulado, en plan, no nos conocemos de nada. Claro. ¿Qué es lo que he hecho yo por otra parte? ¿Lo has intentado? ¿Alguna por disimular? No, no, yo creo que Sergio casi seguro, pero he pensado, yo no me la juego porque normalmente tiendo a meter la pata en estas cosas, tiendo a felicitar a la gente por películas que no ha hecho, cosas así. Entonces, digo, bueno, como nos lo vamos a encontrar en breve ahora, pues digo, ya que... Ya me lo presentará alguien. Pero Teresa se ha adelantado como siempre. Es que yo sí sabía que era Sergio, entonces me parecía feo, aunque él no supiese que yo lo sabía. Yo el caso es que os he visto entrar a los dos, y aunque no os ponía cara de entrada, he dicho, está claro, o sea, la gente no entra de dos en dos al baño, porque sí. Ahí ha aclarado, no al baño. Bueno, esa es tu opinión. Igual en Dama no, pero igual en el after scene, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de la película, vamos a Cholón, a cara perro. No, no, prefiero que digas a Cholón, me parece mucho más técnico, o sea, que... ¿Verdad? Me encanta además. Bueno, igual Carmen dirá lo que ella quiera, que aquí manda ella, pero... A mí esta peli, o sea, yo la fui a ver, y creo que si me quedo con algo es de una escena, que es la escena de la piscina, porque me parece que ahí nos habéis dado a los Zetas una lección de estos son green flags, increíble, rollo, se quieren, llevan 17 años juntos, hay una infidelidad, pero son capaces y maduros de decir, tú a tu próximo novio, ¿qué le contarás de mí? Y tú, y como compartir ese miedo, me pareció como muy maduro. ¿Eso os surgió porque os lo pedían los personajes o por esta escena realmente cómo se crea? Pues mira, yo voy a empezar porque sé que César, dentro de él ha pasado algo cuando has dicho a los Zetas y green flags, yo sé que César se ha quedado diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? De primeras no he entendido nada, y piensa, piensa, ha dicho, vale, Zetas he entendido que era una generación, y green flags entendió que era lo contrario a red flags, que lo sé por mis sobrinos, por pura casualla, porque otro día vimos unos vídeos de directos juntos, si no, me habría ido enseguida, porque yo aquí no puedo... Tú te has quedado en cholón. Hasta cholón, entendí. Ni siquiera ya lo de cara, perro. Bueno, pues perdona, volvemos, Carmen, a la escena de la piscina, qué guay que la destaques, porque la verdad que la película tiene como mucha parte personal nuestra, o sea, es una comedia, pero bueno, nosotros siempre en esta defensa que hacemos tremenda de la comedia, he de decir que es una película súper personal, y obviamente nosotros no somos Teresa y César los personajes de la película, aunque les hayamos puesto nuestros nombres en un arrebato osado por pensar que Alexandra puede ser Teresa y Hugo Silva puede ser César, pero es verdad que esta conversación sobre qué le dirás a tu nueva pareja es una cosa que César y yo, que llevamos juntos casi 19 años, nos decimos a veces, o sea, incluso yo hay algunas veces que cuando peleamos y tal, me creo en la cabeza como una fantasía de madre mía, entonces César, cuando esté con otra nueva pareja, le va a decir, fíjate cómo era mi novia de antes, que era una histérica, no sé qué, tal, y en momentos de tranquilidad, cuando ha pasado pues toda la discusión, y teniendo en cuenta que César y yo hasta trabajamos juntos, con lo cual pasamos demasiadas horas, hay que buscar temas de conversación, ya hasta nos llegamos a confesar este tipo de fantasías que tenemos, de vas a tener, le digo, vas a tener otra novia y creo que va a ser millones de veces mejor que yo y que te va a decir, madre mía, cómo podías estar, aguantar lo que te hacía esa chica, en fin, este tipo de cosas, entonces está bastante basada en, bueno, en experiencia real de tonterías que pensamos nosotros. Y luego hay una cosa que pensaba que iba a salir por ahí, a mí me pasa igual que a Teresa, yo siempre que discutimos, o menos que estemos todo el día discutiendo, y además discutiendo al nivel de, pues a mi nueva pareja y tal, pero yo siempre pienso y le digo, hostia, tú cuando te vayas con otro tío, seguro que va a tener pelazo el cabrón, seguro, seguro es lo primero que pienso, y además digo, es que lo sé segurísimo, pero luego aparte me ha hecho mucha ilusión que destaques esta escena, porque para nosotros fue una escena que nos dio mucho pudor a escribir, porque es verdad que hasta ese momento, si recuerdas, la película es un poco más loca, es un poco más peripecia, la búsqueda de a coque, más chiste, y en ese momento era, yo creo que fue la primera vez que nos dimos cuenta y decíamos, ostras, esto es un poco más profundo, y Teresa y yo nos da mucho pudor porque de pronto sentimos vergüenza ajena cuando estamos viendo una película o una serie que de pronto se pone seria, y pensamos, Teresa siempre dice, uy, esta escena es de pelillos de punta, como muy azucarada, y nos daba mucho miedo de pronto que los personajes hablasen con profundidad, porque decíamos, pero qué profundidad, vamos a nosotros a meter unos diálogos, y nosotros lo que hacemos, lo que nos gusta más es hacer otras cosas, y por eso creo que al final se quedó muy bien, creo que también tenemos la suerte de contar con Alexandra Yugo, que están inmensos en la película, y le dieron una capa de romanticismo y de profundidad a esa escena, que además están como un poco al borde de haber bebido y demás, que, joder, la verdad que estamos ni en nuestros mejores sueños esa escena que al principio, de hecho la cambiamos, porque teníamos ahí una cosa como que ahora le dimos la vuelta, nos quedamos con esto, y me hace mucha ilusión que la hayas destacado. Habéis mencionado que, claro, vosotros sois pareja desde hace 19 años, le habéis dado los nombres a los personajes de Buscando a Coque, ¿qué tan productivo es basar parte de tu biografía en un guión? ¿Cómo es plasmarlo? O sea, ¿realmente ayuda o da más problemas de los que la gente piensa? A ver, yo creo que, aunque hay un personaje que se llama César y un personaje que se llama Teresa, creo que los dos, ninguno de los dos nos representa a ninguno de nosotros, y a su vez los dos tienen muchísimo de los dos, pero no es que yo sea César y Teresa sea Teresa, hay muchas obsesiones que hay en la película, en los personajes que compartimos nosotros, como por ejemplo la obsesión con la comida, están todo el rato comiendo o pensando en comer, que para nosotros siempre que vamos a un hotel lo primero que preguntamos es ¿a qué hora es el desayuno buffet? Y en casa también, César. Bueno, en casa también, por supuesto. Luego, Teresa y yo somos muy mitómanos, de hecho esta película también surgió a través de la mitomanía que tenemos Teresa y yo, de preguntarnos qué pasaría, de preguntarnos también qué pasaría si estudiésemos una infidelidad, que es una cosa que nos hemos preguntado Teresa y yo desde el comienzo de nuestra relación, que Teresa siempre ha sido como mucho más enrollada desde la barrera, diciendo, bueno, a ver, yo podría superarlo y yo siempre he dicho, pues para mí, vamos, sería cruz y raya, nunca más volvería a hablarte. Y yo tengo la teoría de que si pasara algo así, al final reaccionaríamos de manera completamente diferente a lo que hemos dicho antes. O sea que yo sería más enrollado y Teresa igual no. Bueno, esa es tu teoría. Esa es mi teoría. Entonces creo que lo bueno en este caso ha sido que al no haber, al no estar representando a ninguno de los personajes con ninguno de nosotros, hemos tenido la libertad de elegir y de ponerle a cada uno las obsesiones que más nos les pegaban en el momento en el que están viviendo en la película. A conveniencia de la historia, digamos, ¿no? Cuando encaja una de vuestras peculiaridades en la historia, ahí va bienvenida y cuando no, pues tampoco hace falta... Efectivamente. Por ejemplo, Hugo es muy mitómano, nosotros somos muy mitómanos y hemos hecho el ridículo delante de algunos ídolos que tenemos. Por favor, necesitamos ejemplos concretos. No sé si... Como te diría un profesor de guión, especifica, concreta. Bájalo a ti. Me da tanta absoluta vergüenza que no puedo, ¿eh? Bueno, yo puedo contarlo, no pasa nada. Bueno, tú estuviste con Paul Auster, tú tuviste un momento también de bastante... que tú te deshiciste en Alabus. Bueno, es que yo hago el ridículo todo el rato cada vez que me he encontrado con alguien que me gustaba. Entonces sí, yo a Paul Auster me deshicí. Raúl Arevalo también. Con Raúl Arevalo, qué vergüenza, por favor. O sea, teníamos una webserie de mierda, le di la tarjeta que... Me lo encontré en un bar, o sea, es que es muy fuerte. Y le empecé a decir todas las pelis en las que le había visto, pero es que no os creéis que hace tanto. O sea, 12 o 13 años, pero que yo no era tan joven. Es que fui muy ridícula. El pobre Raúl Arevalo, no sé cómo se mantuvo. Gracias, gracias a Dios, ¿no? Te he visto en tal, te he visto en cual. Y de verdad, mira, toma la tarjeta, qué vergüenza. He hecho mucho el ridículo yo. Y luego yo con Boomburi, que también es como un ídolo de mi infancia, un día le fuimos a ver una firma de discos y bueno, pues fue correcto todo, muy bien. Y a última hora yo según me iba, de verdad que pensé en plan Homer Simpson, venga, dile a este tío algo que se acuerde de ti toda tu vida. O toda su vida en este caso. Y de pronto le dije, Enrique, y me miro y dije, eres el mejor. Y pensé, menuda mierda, ¿sabes? Pero porque es un momento que a nosotros nos interesa muchísimo la mitomanía, en el que cuando nos encontramos con nuestros ídolos, automáticamente las neuronas que tenemos se van de vacaciones y se queda la única neurona ahí completamente excitada, que no sabe ni lo que está diciendo ni lo que va ni lo que viene. Entonces, es muy mal momento para hablar en general. Ya, no sé ni si incluso confesar lo que me pasó a mí después, que no se lo he contado a nadie porque me da vergüenza lo voy a hacer aquí. Vamos allá. Salimos de allí, habíamos hecho un corto que se llamaba Cariño me he follado a Bumburi y nosotros le llevamos el corto, porque ahí estuvimos porque César participó en un concurso de relatos, de títulos de canciones de Bumburi. Y esto sí que fue hace siete años, o sea, no más. Y al salir estaba la mujer de Bumburi, que es quien le hace todas las fotos, y entonces llevábamos un disco de Bumburi, que por supuesto tenía fotos de Bumburi, por detrás era como las dos manos de Bumburi y César, bueno, pues quería que también su mujer no firmase el disco. Y allí era como, venga, como estamos de buen rollo, la tontería. Y entonces le dijo, César, la foto de la mano es tuya. Y entonces dijo ella, y la otra también dije yo, ¿en serio? O sea, se refería a la otra mano, ¿vale? O sea, como que una mano era suya. Estaban las dos manos juntas, entonces ella hizo una broma absolutamente tuya, Teresa no entendió la ironía, dijo, ¡eh, qué gracioso! Dice, entonces se fue. Y yo le tenía prohibido a César contar esta historia. Me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido. ¿Ves que tenía que sacarla terapéuticamente alguna vez? Igual estás a la rosa. Le disteis a Bumburi, sin la copia del corto, cariño, me he follado a Bumburi. Y se la metió en su chupa. Chaqueta, su chaqueta de cuero. Estrechísima. Que siempre... Se la clavaría en cuanto se sentase y lo tiraría, ¿sabes? Pero no hubo un momento de muchísima tensión. Sí, lo hubo. O sea, ¿eso fue lo último que hicisteis? Después de estar un rato hablando con él. Fue lo primero. Ah, bueno, fue lo primero. Eso está bien. No, si hubiera sido lo último, ¿sabes? Creo que él podría haber hecho el proceso de llevo aquí un rato hablando con dos tarados. No, no, eso... Que tienen una proyección muy loca conmigo, ¿sabes? No, fue muy divertido porque nosotros, claro, yo siempre había sido súper fan de Bumburi desde niño. Entonces, recuerdo que le dimos el corto, en plan... En un DVD que le habíamos impreso... Sí, que luego encima el DVD no se veía. O sea, esto es una cosa ya que después... Bueno, da igual porque estaba en YouTube, pero bueno, el caso es que el DVD luego no se veía y mejor que sea... Pero, ¿por qué? Digo, bueno, si lo mete en un CD... No lo va a meter en ningún CD. No, sé que no lo va a meter. Entonces, recuerdo que le dimos el CD y dijimos, Enrique, somos los del corto y... De un paso atrás. De un paso atrás, de primeras, y dijimos, ostras, qué tensión, así de pronto. Y de pronto dijo, lo he visto. Y dijo él, súper serio, es muy divertido. Pero sin sonreír. Y nosotros, como estábamos totalmente enajenados por ese momento, ¡ay, qué guay, muchas gracias! Luego ya de esto que vas analizando y dices, uff, igual no le gustó tanto... Sí, sí, sí. Exacto, de hecho, creemos que no le gustó tanto. Pero no estaba apretando el botón del pánico ni llamando a seguridad. No, no, porque además teníamos muy poquita gente. O sea, estábamos como muy poquita gente, pero nos decían, venga, era todo como muy rápido, venga, foto, le dices lo que le quieras decir, foto, te firma el disco y te vas. Entonces era como pum, pum, pum. Y tenías que aprovechar esos 30 segundos para soltar todo. Y él sabía también que esta pesadilla iba a pasar... A él no le daba ni tiempo a morderse los carrillos. O sea, era todo tan rápido que no... Y es verdad que le avasallamos tanto que ni siquiera... Yo creo que ni siquiera fue capaz de asimilar toda la información que le estábamos dando. Decíamos, somos los del corto, soy súper fan tú y te traigo este disco para que me lo firme. Y él dijo, venga, vale, pues te firmo, foto y ya está. Y luego eres el mejor. Sí, eres el mejor. Entonces justo lo que estaba diciendo antes, volviendo, es que, claro, en esta historia nos interesaba que el mitómano fuese precisamente el hombre o la persona a la que le ponen los cuernos con su ídol. Porque no tenía sentido en este caso, aunque los dos seamos mitómanos, que tanto el personaje de Teresa como el de César fuesen mitómanos. Y realmente sí que pensamos, pero esto no está desarrollado en la película, que Teresa también sería mitómana, pero con un gente muy diferente, como tipo Mail Street, por ejemplo, que podría haber sido como su gran mito. Sí, en nuestra cabeza era, pero no creería la película. Bueno, mencionasteis a Scarlett Johansson. Sí. Ahí hubo un tanteillo. Sí, sí, sí. La verdad es que no me extrañaría que hubiese algún tipo de denuncia en un momento dado, porque ahí sale Scarlett Johansson, Vicente del Bosque... No des ideas, pensar que... Sí, un montón de gente que digo, bueno... Que vea nos va a matar. Sí, sí, no, pero son todo bromas, además, que están bien metidas y no hay ninguna mala intención ni nada. Vamos, si nos denuncias Scarlett Johansson es que la película ha funcionado muchísimo y muy bien, porque para que le llegase a sus oídos ya sería... ¿Y por qué cambiáis de Bumbury a Coquemaya? O sea, ¿cómo se llega a Coquemaya? Pues, ¿quién es fan? De Coque es que somos fan los dos. Y la verdad es que sí que la peli queríamos poder escribirla siendo fans los dos, alguien que admira somos los dos, porque esto lo dice siempre mucho César, pero es verdad que queríamos escribirla de abajo arriba, ¿no? Entonces, tenía que ser alguien que admirásemos mucho. Coque nos tiraba mucho que, además, ser actor, que tiene muchísima viscómica y nos encanta, y nosotros queríamos que saliera la película. Habíamos ido a un montón de conciertos y, bueno, no habíamos hecho todavía el ridículo con Coque, pero vamos, estábamos a punto. Y, bueno, pues eso que era actor, que había tenido el grupo de los Ronaldos, es que generacionalmente nos cuadraba muchísimo, ¿no? Y luego, pues que Coque tiene un sentido del humor maravilloso. Y eso, pues, hace que todo sea súper fácil. Entonces, era todo... Hombre, es para toda una generación estáis conectando con el mito de todo es mentira, ¿no? Y luego el temazo, claro. Sí. Totalmente. Es uno de los grandes temazos de la historia del pop español. Esa era otra cosa que también nos tiraba mucho. Sabemos que Coque está, pues eso, que tiene muchas canciones buenas y que ya es como, venga, superad, no puedo vivir sin ti. Pero es que, a ver, también es una pasada, ¿no? Que también se lo decimos, qué maravilla haber creado un tema que ha traspasado generaciones, fronteras y de todo. Y eso también nos tiraba muchísimo poder tener el tema No puedo vivir sin ti en nuestra película, que es una comedia romántica. O sea, es un puntazo. Y una pregunta mínimamente incómoda. ¿La palabra Pagafantas no se pronunció nunca como Beto Bumburi? ¿A qué te refieres como Beto? Porque en el final de Pagafantas, Enrique Bumburi, no pasa nada. Sí. Son irrompibles. Vale, pero bueno. Puedes hacer un drop, Mick. Mick, como se diga. En el final de Pagafantas, Bumburi está en el avión y entonces Bumburi es un poco la némesis del personaje de Coco Ochoa. Y de hecho, creo recordar que en el momento en que cuando bebe tiene un problema con el alcohol, que le produce un blancazo y no se acuerda de nada, y suenan como los acordes de Entre dos Tierras al principio, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues mira, eso fue otra de las cosas por las cuales a Bumburi realmente casi le descartamos, incluso antes de empezar a darle un poco de desarrollo a la película, porque Bumburi no sale en Pagafantas, o sea, es un doble. Y se lo habíamos preguntado a Borja Coveaga y tal. Efectivamente. Pero lo que no queríamos era hacer un coito sin interruptus con esta película. Es decir, no queríamos que pronto estuviese hablando todo el rato de Coquemalla y que no saliese Coquemalla. Pero bueno, porque, a ver, también tiene sentido es que en Pagafantas no está todo el rato presente, ¿sabes? Por supuesto. Es algo más y funciona fenomenal. De hecho, a nosotros nos encanta Pagafantas, obviamente. Pero bebemos de ese cine, del cine de Borja. Pero es que nuestra película, Buscando a Coque, o sea, es que está todo el rato ahí. O sea, está todo el rato ahí. Tú que la has visto, o sea, sabes que está presente. O sea, evidentemente es un McGuffin, pero es que todo el rato se habla de él. Claro, es una fórmula completamente distinta. Yo no me refería tanto a eso, sino que me interesaba si se había producido una conversación, digamos, con los productores, con la distribuidora. Es decir, está muy bien. Lo pregunto también porque, evidentemente, esto, en cierto modo, es una adaptación del corto Cariño me he follado a Bumbury. Totalmente. Enganchando un poco con la pregunta de Carmen de por qué Bumbury se convierte, entre comillas, en Coque, de repente se me ocurría si se produjo la típica conversación en que un productor te dice es que Bumbury ya lo tocaron en Pagafantas, que es de una manera completamente distinta, que no la invalida, pero sabéis que a veces los productores es como ya está quemado, esta historia está quemada. Es como si presentas un guión de baloncesto te dicen ya se ha hecho campeones, no queremos hacer nada de baloncesto. A ver, hubo una conversación, ¿no? Pero es verdad que no hubo un veto por parte de la productora, ni mucho menos. Sí que hubo una conversación de vamos a hacer la película de la mejor forma posible y con un artista que nos guste mucho y que vaya a favor. Eso, pues sí, por supuesto que se produjo. Y la decisión fue Coquemaya. ¿Había más cartas en la barra? Mira, sinceramente, si hubiese más, habríamos tenido que pensarlo muchísimo. O sea, si Coque nos llega a fallar, voy a decir, habría sido una putada muy gorda. Sí, de hecho, yo creo que... Porque nos empapamos además de Coque y cuando nos enseñamos el guión, era un guión para Coque. Sí, y el siguiente paso casi habría sido hacer un Notting Hill, es decir, meter un personaje ficticio... Sí, preferíamos eso, es verdad. Para tener más libertad y demás, porque también éramos conscientes del problema donde nos estábamos metiendo. Y por eso estamos tan agradecidos a Coque, porque estamos todo el rato aludiendo a su biografía, a su vida sexual y tal, y es que no nos ha cambiado ni una sola coma. Entonces, claro, si de pronto Coque tuvimos suerte, pues no hay que decir que no. Generacionalmente, con lo que queríamos contar, no había tantos ejemplos, y mucho menos en España. Claro, si luego tenías que poner ya... Yo, por ejemplo, también siempre pensé, que soy hija de Teresa, y digo, me gustaría hacerlo con Bruce Springsteen, que también es otro de mis ídolos. Y me dijo a Teresa, vale, pues yo creo que podemos intentarlo. Sí. No, de hecho, ¿qué va? ¿Qué va? Yo lo dije a Teresa al principio, muy al principio, oye, ¿qué te va a hacer Bruce Springsteen? Y me dijo a Teresa, no, yo no quiero porque nadie se va a creer que se acueste con un hombre de 72 años tenía en ese momento. Claro, y ella tenía 40 en la película, y yo estoy en contra absolutamente de eso. Efectivamente, pero que no se intentó Bruce Springsteen, aparte porque era una opción absolutamente descabellada, porque Teresa dijo, no, esto no va a ser así. Y dije, pues todo por culo. Y yo le decía... Me encanta porque Bruce quería, pero... No, pero yo le decía, pero tú me estás diciendo que si mañana Bruce Springsteen se nos pone a tiro, que nos cruzamos con él un ascensor y le contamos la película y tal, y dice, que no, que no quiero. Y le busqué una foto en Google para apoyar eso. Y me buscó una foto de Bruce Springsteen que parecía más mayor que mi abuela, por ejemplo, en este caso. O sea, que ya dije, bueno, igual no es la mejor foto. Pero claro, al final Coque Maya os funcionaba muy bien porque vosotros habéis utilizado los mismos versos de las canciones de Coque como una herramienta más del guión para ir hilando poco a poco todo lo que es el viaje emocional de la pareja. Y creo que ahí estáis bastante acertados, pero claro, la discografía de Coque Maya ahora la podéis seguir escuchando. Habéis sacado hasta las narices. Mira, la escuchamos muchísimo mientras estábamos escribiendo porque nos inspiraba. Sobre todo a Teresa le gusta mucho escribir con música. Yo depende del momento. Y es verdad que llega un momento en el que, pero no solo con la canción, con la película, todo lo que te recuerda la película es como que dices, hostia, no puedo, a mí me necesito, ya no puedo más. Pero sí, sí, yo me he escuchado Coque Maya, pero vamos, súper a gusto. Ahora lo que hago en plan friki, a veces me pongo por la calle la canción original que nos ha compuesto para la película. Que eso es una cosa que digo, estoy cumpliendo un sueño de pronto, voy por la calle como si fuese mi propio videoclip, escuchando una canción que nadie más conoce de momento. Y sí, sí, también lo hago, pero también porque yo soy muy friki. Sí, yo tuve un momento, porque sabéis que en una película, por supuesto, hay momentos en los que te parece que has hecho algo que está bien, hay momentos en los que te parece que has hecho una mierda. Cuando te parece que has hecho una mierda, que son muchos momentos, yo ahí con todo el cariño y el amor que le tengo a Coque no podía escucharle. No podía, porque nada que me recordase a la película. Y entonces había estímulos por todos sitios que me recordaban también. Incluido yo mismo. Incluido tú mismo, claro. Pero entonces volviendo un momentito a, ya enterrando. No, no, el tema, el tema, yo no voy a volver a pronunciar la palabra Bumburi después de esta pregunta. Cuando os sentáis y construís este guión por primera vez, ponéis Coque Maya, ponéis Bumburi, ponéis un famoso que ya ha de terminar. Cuando empecéis a imaginarlo, no digo ni siquiera en el final draft, con tarjetitas en un corcho. A ver, ¿qué pregunta, Sergio? Ahora se oyen una puerta y se marcha. Es una buena pregunta. A ver, es verdad que al inicio de los tiempos, claro, era una adaptación del corto. Y en nuestra cabeza pululaba Bumburi por aquello del éxito que había tenido el corto. Pero en cuanto nos sentamos con la productora y valoramos, porque esa conversación sí que se produjo, ahí sí que se tomaron decisiones, ¿no? Y bueno, pues, a ver, el corto, nosotros también éramos conscientes de que a Bumburi no le había encantado, de las dificultades que podía acarrear. Y tampoco quisimos invertir muchísimo tiempo, o sea, lo que no quisimos es invertir muchísimo tiempo en un esfuerzo que nos parecía, honestamente, que no iba a ir a favor de la peli. Porque enseguida vimos y nos dimos cuenta que muy en contra de lo que pudiera parecer, iba a ser mucho más beneficioso pensar en una figura que nos gustase mucho y que estuviera a favor y que pudiera salir en la película. Entonces, bueno, pues en esas conversaciones iniciales que también tuvimos en la residencia con compañeros y tal, fuimos tomando decisiones. Claro, estuvisteis en las residencias de la Academia de Cine. En las residencias de la Academia de Cine, eso es. Ahí desarrollasteis el proyecto. Sí, 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 sí. Ahí escribimos el guión. Sí, luego, por supuesto, claro, salimos con una primera versión, luego le dimos más forma, pero ahí nos lo tutor hizo Víctor García León también. También estuvimos con Borja Kobeaga y con Paco Plaza, Gorka Magallón, y la verdad es que fue... Claro, de hecho, además, Borja Kobeaga y Paco Plaza, en esta fase de inicio del desarrollo, ellos conocían o tenían más cercanía con la persona de Búmburi, porque Borja había hecho Pagafantas y Paco Plaza había dirigido un concierto de Búmburi. Sí, eso es, sí, son medio amigos. Sí, y también hablando con ellos en un primer momento, fueron un poco de lo que dijeron, creemos que no es buena idea ir por aquí. ¿No parece un artista que esté muy inclinado a participar en películas, en comedias? Claro, pero precisamente... Hablar de esa manera tan autoirónica como Coquemaya de sí mismo no parece que case mucho con la figura, digo, desde el desconocimiento. Claro, es que eso era también otra cosa, ¿no? Tú te metes en sus redes y creo que sigue a cero personas, ¿no? O sea, es que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que él también tiene su personaje y quiere mantenerlo. Oye, siendo súper respetuosos y que a mí en principio no me gustaba la música de Búmburi y luego le cogí cariño, ¿no? Porque César me la ponía todo el rato, también hay que decirlo, y que así surgió el corto. Pero teniéndole todo el cariño, ¿no? Vamos, eso no va a cambiar. Lo que pasa que, bueno, exactamente, o sea, él mantiene una imagen como un poquito más distante, digamos. Sí, sí, sí. Y yo os digo que, por ejemplo, Borja fue el primero que nos dijo que intentaron que sale ese Búmburi en Pagafanta, así que no hubo manera. O sea, como que... Entonces, bueno, más o menos vas diciendo... Te haces una idea de lo que... Y para mí era... Como me hacía más ilusión, pero también... A Teresa tampoco... Yo estaba a lo mejor más en primer momento, pero a Teresa no tanto porque decía, no, vamos a pillar y que conozcamos los dos. Bueno, y que era la música también, que iba a estar en la película. Efectivamente. Y claro, a mí no me gustaba tanto la música de Búmburi, ¿no? Y de hecho, es que habría cambiado. Es que la música de Coque le pega muchísimo más a la película. Tú que la has visto, Carmen, o sea, hay ahí, de hecho, un par de secuencias musicales que son muy bonitas. Bueno, a ver, ¿yo qué voy a decir? Claro, pero tengo que vender la peli. No, pero es cierto que rima mejor con la comedia. Sí. La música de Coque Maya que la de Búmburi. De todas maneras, nos parece, ya saliendo un momentito de la peli en general, ¿nos parece que en España hay como una dificultad en las personas con una proyección pública relevante? ¿Hay una dificultad de reírse de sí mismas? Muchísima. Sí. Mira, fíjate, de hecho, nosotros estamos, sabéis que hemos hecho, somos un poco pesados con el tema de, pues es un famoso que se interpreta a sí mismo. La primera idea que se nos ocurrió fue con una actriz, ¿vale? Porque estamos como deseando hacerlo con una mujer, pero la primera que se nos ocurrió fue una actriz. Y no quiso. Nos dijo, es que yo no soy así. Le escribimos el guión, ¿no? Pero no para esta película, ¿eh? No, 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 no. O sea, era como un corto que íbamos a hacer hace siglos. Y además, no es que luego lo cambiésemos con otro, era un corto que se murió porque no se podía hacer con nadie más. Y lo pensamos para ella. Y nos encantaba, se lo escribimos y nos dijo que no, porque no era así y tal. Y nos dijo, ya, pero es el tío del humor. Es verdad que hace bastantes años de eso, igual ya se ve de otra forma, pero hay miedo. Estoy muy de acuerdo. O sea, hay miedo. Creo que es algo que en Estados Unidos están muchísimo más acostumbrados a esta comedia autorreferencial y que todo el mundo sabe que no es así en la persona. Y aquí hay más miedo, ¿no? Yo creo que, Coque Madan y Roslo, no llego ni a decirlo, pero Juan Diego Boto cuando nos vio nos dijo, oye, yo no soy así. Dijimos nosotros, sí, sí, lo sabemos. Dice, perfecto, todo claro, pues adelante. O sea, que como que entran muy al juego y eso ha sido muy bonito. Y en el caso de Coque Madan es que le damos mucha caña. Realmente jugamos con él, pero también un poco a la hora de escribir, a nivel previo, si te das cuenta, jugamos un poco con el estereotipo en la historia del rock. Gente de cuánto ligan, no sé qué, si tienen pareja, no sé cuántos, la promiscuidad y demás. Claro, habéis nombrado ahora al corto también de Cenando con Juan Diego Boto y luego, pues evidentemente, cariño, me he follado a Bumburi. Sí. Yo noté como un poco de cambio en clave humorístico. O sea, sentía que tanto en Mumburi como con Juan Diego Boto teníais un humor un poquito más social, de crítica social, con el tema del coltán, con tal. Y en la película, eso como que desaparece. ¿Hay más libertad para escribir comedia en un corto que en un largometraje? Bueno, yo creo que sí, porque en un corto tienes libertad total, pero en este caso no ha sido el resultado final o el haber optado por un tipo de comedia diferente o de referencias diferentes no ha sido por censura de nadie ni por autocensura. Simplemente creo que en esta película, lo que nos pasó con esta película es que desde el primer momento pensamos cuál es el tema de la película y pensamos la mitomanía. Lo teníamos clarísimo, mitomanía, mitomanía, mitomanía. Y de pronto, según empezamos a escribir y viendo que los personajes se iban pareciendo a nosotros o que tenían en la cabeza cosas como teníamos nosotros, pensábamos que en el fondo también era una crisis de pareja. Entonces, por eso quizás la película no se queda solamente en la mitomanía, sino que va un poco más a ellos. Y ahí creo que tenía menos lugar un tipo de humor social o una parodia de la gente muy solidaria y demás. Porque además, Coque Maya, igual que Juan Diego Boto o Gorka Ochoa, sí tiene un perfil más enfocado, más reivindicativo y demás. Coque Maya, queríamos centrarse en su figura de estrella del rock. Luego es un tío de puta madre y también tiene sus reivindicaciones. Pero creemos que no es conocido, como es por ejemplo Juan Diego Boto, por ser un tío súper concienciado con todas las cosas sociales. Que a Juan Diego Boto es imposible pillarle un renuncio. O sea, si le están dando un premio ahora mismo, si se acaba de enterar que alguien está muriendo y tal, lo va a decir porque es que es inherente a él. Entonces, Coque Maya, que es también un tío súper encantador. Claro, es que la puta de comparar, claro, es que con Juan Diego Boto todo el mundo sale perdiendo a nivel de conciencia social. Entonces, tengo que decir a todo el mundo que es encantador, tal cual. Pero es verdad que el perfil de Coque Maya para nosotros era muy diferente. Sí, bueno. No, no, sí, la verdad que no sé si estaba muy bien explicado que los cortos siempre tienes oportunidad de hacer un humor más ácido. Bueno, y tú lo sabes, Sergio, que al llevar también una historia al largo, cuando quieres que tenga verdad y que los personajes evolucionen, que la trama avance, pues al final también es más difícil que te entren determinados gags, digamos, que se nota mucho que es un gag. Porque los personajes, luego las personas no hablamos así en un corto, que puede ser casi como un sketch, es mucho más fácil y te entra mejor y te lo crees. Pero en una película ya de largo, en un largometraje es más complicado, por eso mismo, porque la historia tiene que avanzar, los personajes tienen que tener verdad, es complicado. Sí, además, a nivel temático, una película, hay cosas que no entran. Tampoco era nuestro objetivo hacer comedia social en este caso, pero es verdad que al final, pues igual que el personaje de Teresa, le teníamos inicialmente mucho más desarrollado a nivel de es una actriz que se está perdiendo su carrera, que ve cómo pasan los años y tal. Ahora esas referencias se van ajustando porque es que tienes un tiempo limitado para contar la historia y no puedes hablar de los años que lleva, que nosotros, si había una biografía escrita por nosotros, de todos los años que lleva en Madrid, que estudió no sé qué, no sé cuántos. Y lo que hemos hecho, así en plan promoción secundaria a esto, es que vamos a robar un corto que se llama In Memoriam este año, donde hay algo de esas obsesiones que no hemos podido meter en el personaje de Teresa, aunque no han cabido en Buscando a Coque, que sí que van a estar en el personaje protagonista del corto In Memoriam, que es una actriz, pues eso, que está también con esta crisis de edad de los 40 años, de decir, soy actriz, porque uno no sabe si es actriz, aunque haya formado, o sea, tenemos claro que un médico es un médico, un fontanero es un fontanero, pero un actor, una actriz, si no trabaja, ¿qué es? Entonces, un poco con esta obsesión, hemos hecho otro corto, con lo cual hay cosas que luego se pueden reutilizar. ¡Qué hábil! Esta reutilización de la serie esta de The Offer, la primera regla de Hollywood, no te dejas nada en el plato, hay que rebañarlo todo. De todas maneras, por cierto, aprovechando que este es un espacio de guión que me parece maravilloso, sí me gustaría comentar un poco cómo nos influyó el programa Residencias, sobre todo en la mentoría de Víctor García León, en el guión, porque realmente fue una cosa que fue muy interesante para nosotros, porque nosotros inicialmente, antes que hablábamos, además, porque también es un guión que ha pasado por muchas fases, aparte de pensar en un personaje o en otro, ha pasado por muchas fases a nivel del tipo de historia que queríamos contar, y cuando estábamos todavía en la fase más de la mitomanía, de que queríamos contar una película sobre la mitomanía, nosotros inicialmente habíamos concebido un tipo de comedia mucho más convencional, es decir, se puede contar más o menos de cómo equivale la historia, pero bueno, nuestro referente era No sos vos soy yo, una película que nos encanta, entonces de pronto ella le dice a él, me he acostado con tu ídolo, y automáticamente se separaban. Se separaban, primer punto de giro de la película, se separaban hasta tanto lo tal, y en el segundo punto de giro se volvían a reencontrar, con peripecias y demás. Entonces, esa es la idea que inicialmente se nos ocurrió. Entonces, Víctor García León, en la primera reunión que tuvimos, cuando leyó este tratamiento, dijo, os voy a decir una cosa y vosotros haces lo que queráis. Dice, pero vuestros personajes ganan cuando están juntos en pantalla. En la película, o sea, la película en sí gana cuando ellos están juntos. Y recuerdo que dijimos, ya Víctor, pero esta no es la película, o sea, es decir, se separan porque, vamos, es que cómo van a estar juntos y le ha puesto los cuernos, es una visión como súper conservadora. Tú me decías antes de las Green Flags, es como, cómo van a estar juntos y le ha puesto los cuernos, para que veas también por todos los pasos que pasas en este proceso. Y de pronto, él dijo, porque además Víctor es como muy sabio, siendo un tío muy joven es muy sabio, decía, bueno, dice, las ideas son como los corchos. Dice, si dentro de un par de días ese corcho sigue flotando en el agua, darle una vuelta. Y el puto corcho se guía. Y el puto corcho, donde decía, hostia. Y fue así como de pronto, el primer punto de giro de la película, que era, me he acostado con tu ídolo, lo adelantamos al principio, es el detonante, y el primer punto de giro es cuando se van a Miami a buscarlo. O sea, que en ese sentido, como que la residencia nos sirvió para cambiar radicalmente el argumento. Y además estamos mucho más contentos porque creemos que es más original la película de lo que iba a haber sido. Porque si no iba a haber sido, pues eso, una historia de chicos están juntos, te he puesto el juego, nos separamos, y como no soy feliz con otro, pues vuelvo contigo, ¿sabes? Y aquí está todo este viaje, están juntos, están hablando todo el rato, con sus obsesiones, hay acercamientos, hubo una separata, entonces creo que es mucho más interesante así. Es que yo creo que con esta unión de personajes habéis conseguido que yo creo que esta es la primera comedia donde por fin hay una relación sana. De la historia de cine español. Ostras, eso sea... También es verdad que yo soy un poquito más joven. No, pero eso me encanta que lo digas, porque es verdad que Hugo Silva siempre nos decía, ojo, lo que más me gusta es como la madurez que hay en la pareja dentro de que... O sea, dicen muchas tonterías, ¿vale? Pero verlo con esa madurez de pronto también no enfrentar una infidelidad como Dios mío, ya no te hablo, ¿sabes? Sino, a ver, ¿cómo qué es esto? O sea, vamos a poner las cosas en perspectiva y vamos a poder hablarlo, que creo que es hacia lo que tenemos que tender en la vida, ¿no? Sí, y no habéis caído tampoco en el humor de reproche, ni de tópicos muy machistas. Claro, no, queríamos huir. Con Teresa no se puede hacer humor machista, es imposible. Es que no se puede hacer humor machista. No, conmigo tampoco coste, pero es verdad que, por ejemplo, yo muchas veces lo noto, yo me veo como una persona muy conciencia, muy feminista, o sea, pero de pronto había una escena en la película que yo concebí, claro, imaginario de un tío que ha crecido viendo películas desde el punto de vista masculino. Como todo, como todos nosotros también. Pero encima más, pero claro, siendo tío, yo tenía una escena, una escena en la película en la que el personaje Alexandra bailaba frente al coche con música de coquemaya, iluminada por los faros, mientras él la miraba y se enamoraba. Y decía Teresa, es que esto no es la película, esto es una visión tuya que, claro, has visto un montón de películas como la de todo por un sueño, ¿qué pasa eso? ¿Quieres como replicarlo? Y además yo siempre decía a los actores, digo, es una película que no es nada sexual, no se ve nada. Y además decía Teresa que si se veía algo de Alexandra se tenía que ver automáticamente algo de Hugo. Y yo siempre les decía, lo siento, pero por cada hombro que se vea de Alexandra se tienen que ver cinco culos de Hugo Silva. Esto lo ha dicho así Teresa, con lo cual... Que nadie se emocione que no hay culos, digo, sin ver la película. No, no hay culos, pero es verdad que ahí es cierto que a mí me ayuda mucho y me enseña mucho trabajar con Teresa porque es verdad que tendemos a tener una mirada como absolutamente sexualizada desde el punto de vista heteropatriarcal, ¿sabes? Y no te das cuenta hasta que de pronto te dicen, pero ¿por qué va a bailar Alexandra tal? ¿Para qué? ¿Para ti? Y decías, no, es que es bonito. Y dices, no, es bonito para ti. O sea, ¿y por qué no baila él? Entonces son cosas como que te dan que pensar. Y luego aparte es muy refrescante que no haya esa visión tóxica de la monogamia. Que a mí, por ejemplo, como persona de 50 años, pues me fascina que los Zetas vean Friends y no vean más que Red Flags por todas partes. Todo el rato. Es horrible. No, yo la reconozco, según me las dicen, la reconozco. Y yo digo, sí, sí, no tengo ningún problema, las veo, pero no me estropea el disfrute de la comedia. Y sin embargo llega un momento en que dices, bueno, ya, pero cuando todo es así, hay un momento en que dices, mira, una que no, por fin. Porque a ti, Carmen, sí te estropea Friends este tipo de Red Flags. Sí, me ha costado verla mucho. Qué fuerte. O sea, ir a empezar, dejar la mitad, seguir. Es que no, lo siento muchísimo. Josh, ¿Joshes? Josh, el de Rachel. Josh. Es que no la aguanto. Es que escena que sale, escena que la paso. Te lo juro, es como, no sé, creo que es algo generacional, 100%. Ya, mi personaje preferido. A mí, mi hija de 15 años, por ejemplo, muchas veces me dice que es un actor maravilloso, disfruta mucho de Friends, y cada poco dice, no es gracioso. No. Ostras. Es que es muy tóxico. Pero luego, la siguiente escena se ríe, pero a la vez, o sea, tiene... Tienes como una doble crítica todo el rato, durante, claro, o sea, me está haciendo gracia porque la situación es cómica, pero realmente lo que me estoy riendo no hace gracia. Es un poco, sí, jugar un poco con doble moral todo el rato. Yo creo que durante mucho tiempo se ha dado por hecho que era imposible hacer comedia de relaciones sentimentales sin entrar en esa visión de los celos, de la posesión, y sin embargo, habéis demostrado que la teoría era incorrecta. Se puede hacer una comedia sobre la relación, no solo que la comedia sea paralela a que la gente tenga relaciones, sino que la comedia sobre la relación y sobre una posible quiebra de la relación sin red flags. Sí, y los personajes también pasan por sus momentos porque también queríamos que tuviera verdad. Y César y yo todavía tenemos instauradas muchas cosas de nuestra educación, obviamente, porque tenemos 43 años y, claro, nos han educado en un sistema, eso, heteropatriarcal. Entonces, claro, tampoco queríamos... O sea, hay una cosa que tienes que ser que es como también, creo que dispuesto a mostrar también tu vulnerabilidad aunque te estés riendo de ello, ¿no? O sea, entonces eso es lo que queríamos, que si mostramos esa parte, pues que es más... Que bebe más de esa educación que tenemos, pues que quede claro que nos estamos riendo y que es que estamos programados así, que a nosotros también nos está costando hacernos a la nueva sociedad, pero queremos. Sí, y también te digo, Carmen, creo que igual que me explota la cabeza cuando me dices estas cosas de Friends, también creo que algo estamos haciendo bien, ¿sabes? Porque es que yo, además, soy incapaz de ver Friends con esa mentalidad. O sea, es como... Porque, claro, yo lo vi con... Pues el año 94, yo tenía 14, pues de los 14 a los 24, estaba el mundo en una situación que era completamente diferente, no estábamos todos tan concienciados y era jajajiji. Y fíjate, para mí, tú hablas de erros como... O hablas tú de tu hija como que es tóxico y para mí es un loser siempre. Y me hace gracia porque me parece muy tierno siendo un loser. Y me... Ostras, y ahora es verdad que... Lo volvemos a ver hace poco, Friends, y hay cosas que sí que cantan. Somos conscientes. Pero el rollo tóxico de Ross, por ejemplo, yo no lo había percibido. Ya nos has jodido, Friends. Gracias, Carmen. De nada. Bienvenidos a la generación T. Hay muchas cosas que me cantan mucho más a nivel de amor. Por ejemplo, yo creo que en Friends, si realmente fuese una serie realista, sería una pandilla que se habría disuelto en la primera temporada porque como Ross es el hermano de Mónica, la pareja de Ross y Rachel se rompe, entonces Mónica tiene que tomar partido por su hermano y luego al final, en estos casos, los amigos deciden con quién se queda la pareja y ya está. Y eso hubiese sido lo que habría sido en un mundo real. Afortunadamente, para mí, Friends no representaba la realidad. Pero bueno, también entendiendo lo que tú dices, claro. Cuando vosotros pensasteis en hacer la película y adaptáis el corto, lo adaptáis a largo, ¿tuvisteis que pensar, vale, igual mi público en este tiempo ha cambiado? ¿Cómo les voy a hacer ahora reír o tocar la fibra sensible? Del corto de Gumburi a la película, dices, se había cambiado. No, no. Bueno, a ver, es que también es verdad que el corto de Gumburi se escribió muy rápido. Y ha envejecido, nosotros ya lo vemos. Ha envejecido mogollón porque además tiene mogollón de bromas sociales y de actualidad. Esa habla de Manuela Carmena, de Michael Jackson. ¿De Michael Jackson? No, de Bill Cosby. De Bill Cosby. Entonces, jo, fíjate, esto es muy duro porque hace poco fuimos a una charla, a un instituto, y lo vimos con... Serían alfas. Serían alfas, sería justo. Sí, sí, porque tenían 16 años. Los tres minutos y medio más largos de mi vida. Pues lo pusimos como ejemplo de hablando de Buscando a Coque, de dónde había surgido y tal, y no se reían de nada. Entonces, queríamos ahí que se cayera la clase, el fervor... Claro, entonces, es verdad que no se reían porque las referencias no las controlaban, porque a Manuela Carmena ya no les toca a ellos, a Bill Cosby y otras, lo del Coltán incluso. Pero aparte decías, no, no, es que no es el mismo lenguaje. Que a mí es lo que realmente más miedo me da con respecto a las nuevas generaciones. Es el no hablar su lenguaje y el de pronto quedarnos anticuados en cuanto a las cosas de las que nos reímos nosotros. De momento, lo bueno que tenemos tres años creyendo juntos es que si algo nos hace gracia a los dos, no le damos muchas más vueltas. Es como, mira, si a nosotros nos hace gracia, pues ya está. Que vamos a un público de cuarentones, pues ya está. Pero sí creemos, tú siendo mucho más joven, la película quiere decir que es completamente accesible para ti, es comprensible, o sea, otra cosa, puedes conectar más o menos con los personajes, con esa generación, con ese momento vital, pero en general, no hemos querido... Siendo una película muy generacional, creemos que también es como muy abierta en ese sentido. Y no es algo que pensásemos en plan, vamos a reírnos de tal o cual, sino que siempre ha surgido como de estar en casa y nuestras rayaduras y de que nos reímos y demás. Me interesa mucho profundizar en esto que habéis dicho. Si una idea nos hace gracia a los dos, no le damos más vueltas. ¿Cómo es un día a día de César y Teresa en casa generando ideas? O sea, hay como un momento de hoy toca hacer pizarra, hacer lluvia de ideas, o no sé, contadnos un poco vuestras rutinas de trabajo. Sí. ¿Trabajáis en pijama? Sí. Mira, hoy ha venido, o sea, hoy no me he quitado el pijama hasta que no he venido aquí. He abierto hasta el de Mercadona, que traía la compra online en pijama, que he pensado, vale, un pijama de Mafalda. Y muchos días sí que curramos en pijama. Y ayer tampoco te quitaste pijama, Teresa. Te tengo que recordar que teníamos que grabar un vídeo para presentar un corto en un festival. Y me dice Teresa, ya mañana cuando vayamos a Dama, porque yo... Ya mañana que me ducho. Es verdad que habíamos estado en el sábado hasta arriba de cosas y ayer tocaba descansar. Pero es verdad que llevas dos días en pijama. Gracias, Teresa. Te cago de Mafalda. Siento haber dicho esto en público. No pasa nada. Pues sí, ¿no? Sí que toca... A veces surge una conversación que hemos tenido. César y yo somos personas un poco tontos. O sea, quiero decir, y esto creo que nos pasa un poco a todos los guionistas que escribimos comedia. Dime, por favor, que sí, Sergio. Yo sé que tú escribes de todos los géneros, pero cuando has escrito comedia... Y es que tenemos mucho sentido del ridículo, ¿no? Al final, lo que más nos hace gracia en la vida, y nosotros somos como muy tontos, ¿no? Este rollo de que quieres que todo el mundo te quiera y llegas y es como, hola, ¿qué tal? Este rollo y al final pues dices muchas tonterías para caer bien o te dicen cosas y nosotros nos nutrimos de las conversaciones cotidianas, básicamente. Y el día que toca, pues toca, venga, vamos a empezar a escribir una idea nueva, ¿no? Y a lo mejor hay algo que nos ha rondado a los dos, una anécdota. Y ese día hacemos mucho, que ahora nos hemos apuntado pues para poder aprender más, nos hemos apuntado a impro, que lo hacemos por separado, por salud mental y salud de nuestra relación. Pero hacemos mucho lo de sentarnos, nos sentamos uno enfrente de otro y hacer como improvisaciones de conversaciones. Nosotros realmente casi que empezamos al revés, empezamos por los diálogos, pero en cuanto haya alguna conversación a la que nos agarramos, que nos haga mucha gracia, que empezamos a hablar los dos y que nos hace gracia, jaja, porque conecta con, al final conecta mucho pues con las tonterías que nos pasan día a día. A partir de ahí empezamos a crear y a partir de ahí a lo mejor es cuando ya creamos personajes, cuando ya creamos situaciones, cuando ya creamos incluso una trama más general. Se supone que hay que empezar al revés, de lo grueso a lo detalle y nosotros muchas veces lo hacemos empezando. Sí, es verdad que vamos alternando porque somos conscientes que sin la estructura no vas a ningún sitio, pero es verdad que somos muy de enamorarnos, yo sobre todo de conversaciones que pronto, y a veces en la pizarra metemos, y aquí va la conversación de tal, aquí va la conversación de cual, que eso no es forma de escribir, porque aquí va este giro y este giro y este giro. Pero de pronto nosotros como, vale, aquí vamos a hablar de esto, y de pronto más o menos, luego empieza a cobrar todo sentido, al menos en nuestra cabeza, luego de pronto a lo mejor vais a ver y decir, madre mía, pues eso es vuestra cabeza porque esto es un puto lío, que esto no tiene ningún sentido. Pero es verdad que tendemos a, pero sobre todo porque al final la comedia es muy de tono, de agarrarte un tono, y cuando de pronto encontramos escenas que cuentan muy bien ese tono que estamos queriendo transmitir, decimos, vale, pues esto es. Y ya a partir de ahí vamos a veces hilando. Me parece muy interesante lo que dices, porque aunque efectivamente la estructura determina que luego la película se vaya a sostener o no, digamos, hablando en términos de arquitectura, a mí me parece que hay una cierta dictadura de la estructura. ¿Cuántas palabras acaban en URA? Sí, es verdad. Hay una cierta tiranía de la estructura que parece que nos obliga a tener la estructura completa antes de escribir una frase divertida. Y yo esto no acabo de entenderlo. O sea, me gusta esta teoría que decía Stephen King de que las historias son previas a nosotros y nosotros las encontramos como quien desentierra un fósil y tienes que tener la humildad de decir, bueno, a lo mejor todavía no sé qué forma tiene el fósil. Yo he encontrado aquí algo, pero tengo que ir escarbando con cuidadito a ver por dónde va, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor encuentras primero la frase divertida, ¿sabes? A lo mejor encuentras primero en, no sé, en el disco de Titanic, el decir, está en la prueba y dice, estoy volando. Y esto yo sé que llegaremos ahí, pero no sé cómo todavía, ¿no? Y por qué no lo vas a apuntar en tu pizarra y por qué no lo vas a grabar en una conversación o por qué no lo vas a tener solo porque todavía no sabes que cae justo al final del primer acto. Sería, no sé, sin ponerte una tiranía que nadie te va a agradecer después, ¿no? De hecho, nosotros teníamos una escena cuando va a un estudio de tatuaje César. Esa escena estaba tal cual en la primera estructura que teníamos antes de las residencias cuando era un rollo completamente comedia más convencional y César lo que iba era un fisio, César estaba rayado porque además jugábamos mucho con que en el mundo real está hecho como para parejas y entonces si tú vas, por eso la herencia de... Claro, y en esa otra película lo criticábamos mucho, lo que pasa es que en esta ya todo no nos cabía, pero es verdad que lo está. Efectivamente, y por eso bebíamos mucho en nosotros vos y yo y era un fisio que le decía, madre mía, te vas a quedar solo, yo estoy solo tal cual. Y esa escena que se quedó ahí de pronto, cuando teníamos ya esta nueva estructura, dijimos, ostras, la escena del fisio que nos encantaba y tal cual la fusilamos, la metimos en otra cosa que nos venía muy bien, pero el diálogo estaba hecho y lo metimos tal cual, o sea, cambiando un fisio por un tatuador. O sea que, porque hay cosas que dices, esto nos gusta mucho, funciona... Y contaba lo que queríamos contar en ese momento. Efectivamente, sí, es verdad. Es cierto que en esta película incluso contaba más que lo que contaban... Porque a lo mejor en la otra estructura que teníamos era como más redundante todo el rato el tema de estar solo, no sé cuántos, bueno, a ver qué pasa. Aquí creo que en la película es la primera vez que alguien le dice a César, cuidado, que solo luego hay también, que no es tan bonito, ¿eh? Luego volver a encontrar a alguien tan especial como tú tienes ahora mismo a Teresa. Que aquí, fíjate, sí, ahí sí que puedes una red flag de un personaje que diga, cuidado. Pero es que tienen el momento luego con el te paso mi número, ¿no? Que vives en Miami. Sí. Que creo que como, que hace que entre más fácil. O sea, no te saltan las alertas. Pero porque también usamos al personaje, el tatuador, como riéndonos de esta gente que te dice estar solo, como si no tener pareja fuese estar solo. O sea, porque también queremos como todo verlo un poco desde fuera, ¿no? Es que también nos parece muy divertido. Y habíamos leído, de hecho, artículos de esto, de que la vida está montada para estar en pareja. Que es que es curiosísimo. Y es verdad. O sea, es que la vida está montada a todo. Los viajes, no sé qué, las entradas de conciertos, o sea, todo, todo, todo. Y cogimos ese personaje que también era un poco tierno porque en el fondo él lo está pasando muy mal. Sí, es un tío que está solo, efectivamente. Y aparte, encima, pudimos coger a... Pudimos coger, ¿no? O sea, tuvimos la suerte que hace José Troncoso, que es el actor de Caño Me Fue a Unbur, y es el que hace Tatuador, que para nosotros era como una deuda que teníamos con él y con Cristina Soria, que los dos salen en la película. Y aparte sabemos que Troncoso a ese personaje lo iba a levantar y, bueno, para mí es de mis escenas favoritas de la película. Para mí también. ¿Y qué tal un road trip? Porque, claro, de repente os vais a Miami. Cuando llega esa ida de olla, es que, claro, hemos pasado de un corto de siete minutos a vámonos a Miami. Sí. Fíjate que las road movies a mí nunca me han gustado. Siempre me dan mucha pereza. Es curioso. Y nuestra primera película es una road movie. Bueno, no canónica, pero sí que es verdad que es una película de dos personajes que se van y van buscando a una persona. Y, bueno, pues un poco surgió, surgió de pronto y nos venía muy bien a nosotros esta pareja que está perdida emocionalmente en su relación, cada uno con su crisis personal. También tenerles perdidos en una ciudad mastodóntica, donde solamente se podía ir a los sitios en coche, porque hay transporte público, pero está todo súper lejos. Donde, como pasa en muchas ciudades, los sitios bonitos están muy bien, pero para ir de aquí a aquí tienes que pasar por un montón de lugares inhóspitos, feos, industriales, que no valen nada. Y nos ayudaba muchísimo, pues eso, ver a César y a Teresa perdidos en una gran urbe. De hecho, un día definí la película que no está bien a nivel comercial porque no anima a verla como un paseo errático por Miami. Pero, claro, no es para ponerlo en el cartel porque esto puede decir, hostia, me una pereza de película. Estuvisteis en las residencias de cine, de la Academia de Cine. Os tutorizó Víctor García León, Coaga, Paco Plaza. ¿Es allí donde surge la posibilidad de convertir esto en película? ¿O ya teníais un acuerdo con una productora que os recomienda presentaros a las academias? ¿Cómo fue la ruta para pasar de un salón a Miami? No, de hecho, o sea, hay una historia vital detrás de todo. O sea, no teníamos productora. De hecho, nosotros teníamos otros trabajos. Trabajamos en una oficina y éramos inmensamente infelices. Inmensamente infelices. Yo llegaba a mi trabajo y me ponía a llorar. No podía, o sea, es que no podía. Y me decía mi jefa que era maravillosa. ¿Qué te pasa? Yo, perdóname, nada que ver contigo. Es que no estoy bien. O sea, realmente me cogí una depresión porque no podía más. Porque cumplimos 39 años y yo ya veía que mi vida ya está, o sea, ¿no? Como ya está decidida. Y entonces, bueno, pues Tésar y yo ahí tuvimos una crisis incluso. Firmabais como guionistas de mierda. Exactamente, porque así nos sentíamos y todavía te diré que nos sentimos así, claro. Y eso será siempre, pero era un sueño porque nosotros, pues nada, escribíamos fines de semana, por la noche, no sé, hacíamos los cortos y tal. Había habido algún interés, pero nada, lo suficiente como para dejar el trabajo. Entonces yo llegué a un momento en que le dije a César, yo me tengo que ir porque si no, no voy a salir del agujero. Y ahí tuvimos una crisis porque, claro, en principio esto era como un proyecto creativo conjunto y César me decía, es que no podemos estar locos y tal. Entonces, bueno, pues casi que ya habíamos tomado la decisión que yo me iba a ir, que César iba a seguir y bueno. Perdona, ¿trabajabais en la misma oficina? Bueno, es que trabajamos en la misma empresa. Vamos a ver. 24 horas. Es un horror, no trabajamos en el mismo departamento ni nada de eso, pero sí en la misma oficina porque yo he pasado por mil trabajos y ya una de estas que me quedé sin trabajo le dije a César, pasa mi currículum, tío, porque es que tengo que trabajar. Y bueno, además es que yo tenía muy buen ambiente, muy buena jefa, es que eso es verdad y ella lo sabe, pero no era lo que yo quería. Pero si estábamos en la misma oficina, o sea, en plan de que yo le podía decir vamos un momento a la cocina y llorar. Entonces, era básicamente lo que sucedía. A ver, cuéntame. Y entonces ya habíamos decidido que yo me iba, que él se quedaba. Claro, porque hay una parte importante y es que al trabajar juntos nos íbamos a la calle sin nada. Entonces, de pronto era pasar de tener un sueldo conjunto a no tener nada. Y yo decía, pero ¿dónde vamos? Y todo esto, en fin, sigue contando en qué año surgió esto. Claro, bueno, pues nada, al final César, no sé, pues estuvimos como un par de meses discutiendo y tal, y César me dijo que yo también me voy. Ya está, nos vamos. Y el 31 de enero de 2020 nos fuimos sin nada. Buen timing. Buen timing, sí. Y entonces ya sabéis lo que pasó, que es historia. Cuando estalló la pandemia, ahí sí que no me quité el pijama, no sé en cuánto tiempo, engordé 20 kilos. Y no sé, o sea, creo que no lo he pasado peor. Bueno, lo he pasado peor muchas veces por desgracia, pero fue un momento malísimo. Empezamos a escribir el tratamiento para presentarlo a la academia, pero entonces yo recuerdo que un día le dije a César ese verano, le dije, si no nos cogen en la academia a mí me da algo. Y pensó... No, no, me pienso hundir, dijiste. Si no nos cogen en la academia, porque la academia también te permite, tienes un sueldo de mil euros, mil y poco. Sí, es mil cuatrocientos cincuenta brutos. Sí, que nos pagaba el alquiler también. Entonces estábamos, teníamos unos ahorros, pero unos ahorros muy finitos. Y de pronto, entonces me dijo, si no nos cogen en las residencias, me pienso hundir. Y yo pensaba, pues... Si cogen a 20 y se han presentado mil, pues vete hundiendo. Entonces, bueno, pues... Me gusta como una amenaza, es muy... Sí, 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 no, nada más. Me pienso hundir. No, nada más. No me corto las venas. Claro, no, quería que... Ya veré cómo lo concreto, pero que sepas que yo ya tengo planeado hundir. Sí, no, no, y además, yo muchas veces, ya me pasa que digo, cuando de pronto viene... O sea, si nos llegan a decir que... Yo tenía asumido que lo normal era que no nos hubiesen cogido. Pero si no nos hubiesen cogido, yo ya no pensaba en mí, pensaba en plan, a ver qué le digo a Teresa para animarla. O sea, yo ya como, bueno, yo ya me las apañaré. Es decir, te habré hecho un goodbye Lenin, ¿no? Es decir, nos han cogido. Sí. Pero dicen que ya, que yo, que hable yo con ellos. Oye, me gusta mucho esa idea. El haber estado saliendo incluso yo, oye, ahora vengo, que buen momento de dar el silencio. Y te digo, no te veo en las fotos, César. Sí, 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 perdona. No, no, ya está, o sea, nos salvó la vida. Sí, 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 porque luego ya, a partir de ahí, así que fue todo más o menos rogado. A pesar de que como luego el cine es todo tan lento, pues hasta que acabas la película, pues pasan... Pues casi cuatro años. Pero aún así fue relativamente rápido luego el proceso. Desde que salimos de nuestra edición de las residencias a luego ya la financiación y demás. O sea, fue... Bueno, pero me has dicho antes que no teníais productora en el momento de poneros con esta historia. Y la productora aparece, digamos, os detecta a través de las residencias. O las residencias os marcan un camino y vosotros lo seguís con la brújula de lo que aprendéis en las residencias. Y por ahí encontráis productora. Ahora, estoy intentando que digáis, no sé por qué de repente, es como si las residencias me diesen comisión, por decir... No, 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 pero está guay, porque yo creo que a la gente le viene muy bien. Claro, y como no hay un camino marcado para conseguir las cosas, pues el nuestro fue así. Claro, y yo creo que está guay. Es que además, yo qué sé, si nosotros hemos conseguido... Odio lo de los sueños y todo eso, ¿no? Creo que al final es como constancia. O sea, creo que al final si lo consigues es por constancia y no rendirte. Nosotros hemos hecho una apuesta personal increíble. O sea, para empezar, no hemos tenido hijos, cosa que no es... Y que no hay por qué renunciar a eso, ¿vale? Pero en nuestro timing vital, pues bueno, pues ha sido así. Pero por eso digo que no es nada romántico ni nada. O sea, te plantas un día y piensas y valoras y etcétera, etcétera. En nuestro caso, las residencias sí que te marcan un camino, sí que te dan oportunidades de... Pues haces un pitch final y tal. Hubo interés, pero hemos de decir que fui yo quien escribió a La Canica, Beatriz Bodegas, y quien le envió el guión y tal. También te dicen, ¿no? Mucho en la academia, pues vete mirando qué productoras crees que podrían ser afines a producir tu guión y no se lo envíes a todo el mundo, que es lo que te enseñan también un poco a hacer. Y eso fue lo que hicimos. Y de hecho, pues bueno, pues también vas viendo, ¿no? Porque a lo mejor hay a veces un interés inicial, pero tienes que ver más allá, ¿no? De con quién te vas. Esto no quiero decir que es que se matasen por nuestra película, pero bueno, siempre las residencias te dan un sello que te ayuda a que al menos te lean. Y eso nos lo proporcionó. Y que también el haber estado como nueve meses pagados para desarrollar un guión, eso también creo que... Porque, bueno, esto se ha hablado muchas veces, ¿no? El tema de qué vives mientras estás haciendo un guión que tienes que llevar y que muchas veces las productoras ni siquiera se conforman con una primera versión. ¿Y de qué vives? Es que es muy complicado el mundo guión. Es muy, muy, muy complicado. No, no, me estaba haciendo gracia porque además, Teresa, que es muy obsesiva, si hubiese estado así todo el rato, ella me diría tal. Pero además esto es muy de cine. Ahora entendéis por qué digo lo de que cuando tenga una nueva pareja le va a decir que soy insoportable, ¿no? No, 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 que va a hacer mucha gracia que os dé miedo que le cuente vuestras mierdas a una nueva pareja cuando lo que es evidente es que siendo guionista lo que haría es convertirlas en un peli. Y además, sabiendo con el track record que tenéis, le pondría el nombre a la protagonista, tu nombre, clarísimamente. Ya, es verdad. Ostras, y fíjate cómo puede ser que eso no lo hayamos pensado nunca. Ahora sí que me da miedo eso. No, pero sí que es verdad que, también digo, pobrecito, si viene alguien detrás de nosotros, es decir. Sí, porque son muchos años. Son muchos años, en plan, tendríamos una película en común, oye, que me voy con Teresa, con mi ex, que ponen la película en Gijón, voy a dar un pase, no sé qué. De hecho, creo que también parte de la clave de haber conseguido hacer esta película, que podríamos nunca haberla conseguido, haberlo hecho, que era un sueño, es que estábamos los dos igual de locos, y no teníamos una persona a nuestro lado que nos decía, oye, ¿cómo que te vas a gastar tus ahorros en hacer un corto y no nos vamos a comprar una casa? Hoy no es de vacaciones. Claro, y no teníamos unos hijos, ¿no? Claro, tenemos unos gatos ahora, pero los gatos, bueno, consumen menos. Pero es verdad que ahí sí que, jolín, que una de las cosas bonitas que tenemos es que compartimos esa locura, y eso nos ha hecho en un momento dado, bueno, o sea, yo, la primera vez que me dijo Teresa, dejar de trabajo los dos a la vida, yo decía, pero, ¿qué dices? O sea, me daba hasta, pero yo pensaba, no sé cómo decir, pero te estás volviendo loca, que no podemos. Me lo dijiste, de hecho. Sí. Y sin embargo, cuando dije un día, que me voy contigo, y dije, ya está. Porque también hay un momento que dices, si es que ya está, si solamente vivimos una vez, pues... Ah, la empresa ha quebrado, evidentemente. No, no, está... Jolín, lo más bonito es que siguen ahí y nos, o sea, tenemos, sentimos un apoyo de todos los compañeros, de jefes, o sea, es muy bonito, es muy bonito. Ahora ya el colmo sería, el colmo del sueño americano sería que hubiesen invertido en la producción. Sí, de hecho, podría haber sido, pero no. Hay, como la productora luego va buscando financiación por un lado o por otro, pero, pues, justo ha invertido la competencia, pero esto ya son cosas que... Ah, mira. Sí, sí. Bueno, luego cuando parimos de... No, pero si además te digo una cosa, es que no hay más que ver los créditos de la película y ver quién ha invertido. Ah, claro. Y te metes en nuestro LinkedIn y ves dónde trabajábamos, entonces... Gracias. Pero... La verdad es que lo dices, es sencillísimo. No, pero que no. Tampoco ha habido ningún momento... Vamos a vetar a esta compañía. Pues es que lo decimos, nosotros trabajábamos en AMC, es que nosotros hemos sido felices allí, o sea, entiéndedme, yo no era feliz porque no quería hacer ese trabajo, pero es que hemos estado muy a gusto, de hecho, por eso... César estuvo 13 años y yo estuve 6, o sea, imaginaos. Volvemos a buscar la coger. Perfecto. Venga. Buscando... Ah, sí, sí. Sí, es que nos enrollamos mucho, perdona. Sí, sí, sí. No, pero eso es porque estamos muy a gusto, ¿eh? Sí, de hecho, nos estáis sacando muchísima información, o sea... Esto luego la promo con entrevistas de medios nacionales y empezar a cortar, ¿eh? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Tenemos de los que no volver a hablar y vais tachando. Luego les decís, si queréis, a la gente de prensa, que manden a todos los que van a ir al yanket, que se escuchen esta... Y ya está, y no tienen que ir. Ya tienen todos los epígrafos de la entrevista. Si hacen eso, lo primero que voy a contar. Bueno, por favor, sigamos con el tema de Bumburi, porque no nos ha quedado claro. Vamos a solucionar esto una vez. Las residencias. Me voy a poner como súper técnico porque solo ha habido un detalle de la película que dije... No entiendo. ¿Por qué me hacéis un flashback al momento donde Teresa se lía con Coquemayo? ¿Por qué metéis un flashback? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué aporta? Ostras, te has puesto muy seria, ¿eh? Porque no lo entendí. Hicimos tres, de hecho. Hay varios, hay varios. Ni Víctor García León se puso tan serio. Bueno, pues mira, yo creo que en nuestra cabeza queda muy bonito. Esa es una primera razón estética. O sea, más allá de esto, ¿por qué metíamos estos flashbacks? Queríamos, queríamos como... Que obviamente no lo hemos conseguido. Queríamos como meternos un poco en la cabeza de Teresa en que había vivido una noche de pasión y que ella ahora mismo es lo que necesitaba, ¿no? Pasión, que es lo que le faltaba. Y queríamos meternos un poco más en esa obsesión de Teresa, en cómo todavía tenía esa noche ahí de la que ni siquiera podía hablar. Esa era nuestra intención. Sí, efectivamente, sí. Pero creo que no lo hemos logrado. No, es verdad que para... Igual es que Samía que odio los flashbacks. Vale. No, no, te digo una cosa... No es de las cosas que estamos más satisfechos a nivel... Qué bien vendemos la peli, ¿eh, César? No, no, pero es verdad que son... Hubo dudas, hubo dudas. Sí, son tres flashazos. O sea, hay que decir, estos son nueve... 15 segundos en toda la película. Pero es verdad que el objetivo era contar esa obsesión de Teresa porque... Claro, al final también no es solamente la historia de Hugo que su mujer se acuesta con su ídolo, sino que también Teresa, que está en un momento que tengo 40 años, que a otras nuestras obsesiones tenemos 40 años, nunca más nos vamos a acostar con nadie más. Entonces, todo esto que también estaba en las cabezas de los personajes, es una manera de Teresa decir ostras, que de pronto te acuestas con un tío después de 20 años, después otras cosas y te viene a la cabeza de vez en cuando. O sea, es inevitable. Entonces era un poco también para incidir en esa obsesión de Teresa. Así que es cierto que tenía un sentido más allá de este tío. En nuestra cabeza sonaba bien. En nuestra cabeza sonaba bien. Yo lo voy a defender. Lo voy a defender el flashback aquí. Aquí estamos en visión interna. Gracias, Sergio. No, no, son dos posiciones. Hay que ser de abogado del diablo también. Bueno, no sé cuál es el diablo aquí, pero yo soy su abogado en el caso. Claro, en el corto, tiene sentido que todo sea en tiempo presente. Desde el momento en que sueltas la bomba atómica, me ha costado con... No puedo decir el nombre. Porque te habías comprometido. Tiene sentido quedarse ahí y ver cuáles son las reacciones y además esa reacción tan ambivalente de José Troncoso en el corto que dice, ¿has estado en su casa? Y luego dice, ¿cómo la tiene? En la casa. Entonces eso tiene como muchísima gracia en ese arco temporal que tiene el corto que son cuatro minutos o cinco minutos. Tres y medio. Tres y medio. Ahora, cuando ya, como decíais antes, te comprometes con la vivencia del personaje y le sigues, de repente creo que el código cambia y necesitas atender a otras necesidades emocionales de los personajes que son mucho más profundas y el abanico es mucho más amplio que ese momento cómico de jugar con las expectativas del espectador y que reacciona de una manera pero también de la otra y es mi ídolo y estoy celoso pero a la vez envidio el haber podido estar en su casa y me interesan ciertos detalles. Entonces esto tiene una mecha corta en tres minutos y medio y casi se te quedan ganas de más. Sí. Pero hay un momento en que cuando estás jugando en noventa, cien minutos efectivamente creo que tienes que contestar esa pregunta implícita del espectador de ¿pero por qué? ¿Pero qué había ahí? Para que no se quede simplemente en el gimmick de me tira un tío famoso. ¿Sabes? Sí. ¿Qué significa en este momento vital para esa persona haber estado en esa noche y qué le aporta que no tenía y qué le hace dudar y por qué genera una tensión y por qué en el espectador al espectador le hace plantearse es que igual se va con Coquemaya o igual se va con alguien porque lo de Coquemaya ya ha marcado ha iluminado un camino que ya no sabía que estaba ahí y ahora quiere seguirlo. Sí. Exacto. O sea, lo de que había despertado algo en ella eso sí que lo teníamos a la cabeza. ¿Esta respuesta nos la quedamos para el yanket? Sí. Como defensa de flashback está bien. Sí. Es un club de debate. Y sí que es verdad que esto también a ver, somos era nuestra primera película y quizás era y es seguida siendo toda la vida nuestra primera película y quizás es un poco a lo mejor parte también de un poco de inseguridad nuestra porque hay veces que dices si soy muy sutil no llego y si hago un flashback igual me paso. Entonces para nosotros quizás era una manera de subrayar porque ella tiene como estos flashazos cuando ve una revista de coca en el avión o cuando ve una pareja en el mismo hotel donde estuvo con Coquemaya cuando ve el chaleco de Coquemaya y lo toca es verdad que solamente tocando el chaleco ya se percibe que ella está pensando en él. También es verdad que para nosotros claro aquí siempre poníamos la canción Déjate llevar de Coquemaya que ya tiene una letra como que en un momento dado invita a que ella diga ostras es que Sí, de hecho la primera frase el primer verso que tiene ese flashback es tú de repente lo quieres todo que es como lo que queríamos justo expresar que es lo que le pasa a ella. Sí, entonces claro es verdad que justo esta canción para nosotros nos ayudaba muchísimo a contar parte de lo que pasaba en la cabeza de Alexandra Pero que está bien, ¿eh? No, no pasa nada y además es que está bien, está bien en criticar cosas que no están bien o sea No, no, por supuesto porque además el otro día lo vi una amiga nuestra y dijo está muy bien la película tengo un par de cosas que deciros y yo dije bueno, ya me las dirás tranquilamente pero somos los primeros que somos conscientes de que hay cosas que siempre te gustaría haber hecho mejor dicho esto estamos muy contentos porque otra de las cosas que también aprendes en una primera película es que todo el mundo te dice a la hora de contar una película hay como tres momentos en los que la cuentas en el guión en el rodaje y en el montaje entonces claro nosotros veníamos del corto donde todo es como mucho más sencillo más simple y decíamos vale, el guión ya hemos hecho el guión que queríamos y además muy bien y hablando con la productora nos hizo un par de marides nos ha respetado muchísimo creo que también nos respetó o sea, como que el guión se quedó como queríamos cuando empezábamos a rodar recuerdo un día hablando con Alexandra que me dice ¿qué tal? ¿estáis contentos? y le digo pues la verdad es que sí porque todo se parece bastante a la idea que teníamos en la cabeza y dijo Alexandra ostras, eso es súper difícil y yo pensaba ¿en serio? y dice sí, sí, sí porque normalmente claro por esto de que se está reescribiendo la película en rodaje y en rodaje es verdad que aún yendo que tuvimos un ritmo de producción bastante rápido ellos están inmensos y el tono que tenían ellos sea el que queríamos nosotros con lo cual y nuestro guión en el fondo era muy sencillo entonces en rodaje también se quedó como queríamos y en montaje que era como decíamos venga ahora llegará cuando de pronto porque te decían ya verás en montaje y tal y en montaje alguien un día nos dijo cuando vio la película pero es que ¿habéis firmado el guión? ¿esto es el guión? y pensábamos sí y dice ¿no se hace así? claro es que para nosotros porque te dicen muchas cosas como no es que sobre todo entiendo que las películas más corales de pronto pues en montaje se cae un personaje o alguien que de pronto tiene mucho protagonismo se queda en nada y alguien que no de pronto crece pues porque está especialmente bien y yo no sé si es porque nosotros lo tenemos muy claro o porque nuestra película es de ellos dos solamente y estás con ellos todo el rato y tal que hemos tenido la suerte de que el resultado final después de las tres fases donde se supone que se escribe una película se acabó pareciendo muchísimo a la idea que teníamos inicialmente y somos eminentemente guionistas con lo cual es por supuesto con lo cual por supuesto que queríamos filmar el guión era justo lo que queríamos hacer para nosotros era la biblia efectivamente era como mira fíjate hace poco leía unas declaraciones de Daniel Sánchez Arevalo que decía que él ya no se lleva el guión a los rodajes pues lo llevará pero que no está pendiente de oye no ha hecho eso tal Teresa y yo vamos en esta película me decía el script ¿no ha dicho? sí 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 ya sé que lo ha dicho repite porque nosotros estábamos hiper pendientes para nosotros o sea por favor y de hecho ellos sabían que venía a lo mejor algún personaje episodico nos decía ¿qué he pensado? y decían Hugo y Alexandra no no si es que no se miraban y se reían en plan de no es que nos cuesta mucho ahora a estas alturas que nos entre algo nuevo igual cambiamos hacia el futuro pero bueno esto es como ahora claro también una primera película para nosotros ya lo digo o sea el guión era como mira esto es a lo que nos queremos agarrar no queremos salir de aquí en ensayo surgieron cosas y si nos gustan las acoplamos pero en el rodaje es muy difícil que César y yo compremos algo sí hay un momento que es una montería y hay un grito de Hugo en mitad de Dal que esto se le ocurrió a Alexandra es de las pocas cosas que yo recuerdo que ya en rodaje porque en ensayo sí que surgieron cosas y que se fueron añadiendo pero de las pocas cosas que yo recuerdo que surgiesen espontáneamente en el rodaje sí o sea luego por supuesto de lo que es acting por supuesto de ellos o sea claro hablamos de diálogo o sea por supuesto de acting maravilloso hablamos de diálogo de trama de hoy y si ahora pasa esto ahí ya ostras es que aportar aportar cositas de trama en rodaje claro bueno ya eso imagino que no imagino que eso es rarísimo pero bueno seguro que hay pelis donde se hace ¿no? seguro seguro de hecho en nuestra película hubo un momento que es una escena eliminada no teníamos muy claro una escena te acuerdas que empezó también Alexandra Hugo a dar ideas y dijimos venga vamos por aquí se eliminó la escena no porque fuesen ideas suyas sino porque ya es verdad que cuando algo está en el ambiente como que tienes dudas dices ostras si hay dudas con esto y nada se cortó de raíz estoy totalmente de acuerdo con esa filosofía que guay yo se iba a preguntar si os gusta más dirigir o ser guionistas pero es que está clarísimo que sois guionistas pero vamos hasta la médula si lo que nos gusta es defender nuestro guión con su tono y y con su todo ¿no? que es lo que nos lleva a dirigir o sea por supuesto nos sentimos súper guionistas pero pero nos lanzamos a dirigir porque queríamos que nuestra historia fuese como la concebíamos sí y aún así este rodaje ha sido que aún así por favor encantados de escribir por encargo que por favor no hay de dirigir pero es verdad que igual que sí escribiría por encargo y se puede también dirigir por encargo pero me sentiría mucho más cómodo escribiendo por encargo que dirigiendo por encargo porque ya es una cosa para nosotros también esta película era muy nuestra entonces teníamos muy claro lo que había de pronto que te den un guión de otro me parece yo creo que hablaría con la guionista con el guionista creo que es algo que no se hace que a lo mejor es muy importante yo recuerdo la universidad las pocas cosas que nos enseñaban es que en España tendremos que hacer como mucho cine de autor en el que el guionista acaba dirigiendo y en Estados Unidos está como más diferenciado y sin embargo yo ahora mismo lo entiendo perfectamente yo entiendo que como guionista no quieras meterte en el pifostio volviendo a términos tipo cholón que es dirigir una película pero es verdad que al final tan claro como tú no lo va a tener nunca nadie y hay cosas que tú de pronto las están escritas y en nuestra cabeza están súper claras y de pronto te llega Hugo de la extracción y te dice ¿esto qué quieres decir? y pensaba que no está claro es que nosotros es como que tenemos en la cabeza como queremos que suene cada frase y entonces hasta que no suena como nosotros lo tenemos en la cabeza pues esa toma no está y ya está o sea es básicamente lo que pues fíjate aquí yo aquí no estoy tan de acuerdo pero por una mera cuestión de que me aburro de las cosas o sea yo me pasaría el día en pijama pero no trabajando no sin hacer nada mi estado ideal entonces escribir un guion para mí ya es un sufrimiento lo puedo pasar muy bien puede salirme del corazón pero como uno ya tiene una cierta noción de lo que está bien lo que está mal lo que cuestan las cosas pues le echas muchas horas y mucho esfuerzo entonces eso es un sufrimiento que cuando llega a un final yo personalmente quiero soltarlo ya he criado un hijo ya estoy en mayor edad ala que sea lo que Dios quiera vale si necesitas algo de mí me llamas pero vive tu vida y luego dirigir es también o sea quiero decir pensar en dirigir eso es como tener el niño en casa hasta los 40 años que buena metáfora para mí dirigir es como decir pues tienes tienes un niño intercambio un año otro país habla otro idioma te plantea otros problemas hay cosas que nunca entenderás de este chaval pero oye te abre la cabeza es como vivir una aventura entonces a mí me gusta que mis guiones los dirijan otros y me gusta dirigir guiones de otros que bueno que curioso no no que bueno pero me encantan las metáforas no y a mí me encantaría me encantaría experimentar eso también es una cosa que me llama la atención pero es verdad que para nosotros en este caso fíjate una de las cosas que cuando estábamos intentando vender el proyecto era red flag eso alguna productora nos decía y además te lo dicen bueno sí ya veremos si lo dirigís vosotros y dijimos ya veremos o sea te digo yo que sí que era como tachando claro efectivamente entonces eran cosas que por las que en este caso no queríamos no queríamos pasar pero me ha gustado mucho la metáfora del niño este que está hasta los 40 en casa es buenísimo también piensa que nosotros somos dos eso hace muchísimo 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 tal vez si yo estuviera sola a lo mejor también me quería deshacer de ese hijo más rápido pero ser dos te ayuda te ayuda iba a decir porque cuando uno está de bajón está el otro para animar pero es cuando yo estoy de bajón está César eso es básicamente en lo que se resume y también es verdad que económicamente es mucho más rentable ir soltando y cogiendo otras cosas porque claro el proceso desde que tú empiezas escribes una película y la diriges y tal han sido cuatro años siendo esto un proceso relativamente a lo mejor han sido tres años que tres años al final es una pasada de rápido sí pero que al final son tres años en los que estás casi en exclusividad dedicándote a esto con un dinero que te dan que no es que esté mal pagado pero tampoco es que ya me la gente se cree que es que en el cine me compro una casa y ya ha vivido no no tienes un sueldo pues la diferencia es que ganas como más dinero en menos tiempo pero al final tienes que estirarlo durante el mismo tiempo en tres años efectivamente entonces eso sí que es verdad que es más rentable y igual es una cosa que habrá que plantearnos en el futuro en plan mira pues vamos a hacer otras cosas que si no de esta manera no pero siempre en pareja mira están surgiendo a las tres han surgido un par de cosillas ahora entonces y además son un par de cosas que son irrechazables con lo cual hay veces que dices pues mira hay cosas que vamos a contar juntos y creo que tenemos muchísimas ganas de seguir trabajando juntos porque además hemos llegado en un buen momento o sea en general creo que esto además ha sido como una una experiencia de aparte de como creadores como pareja es una cosa muy bonita muy intensa y que hemos hemos llevado muy bien para lo duro que es todo este proceso y yo vamos yo yo a priori no concibo no dirigir con Teresa pero es verdad que a través han surgido un par de cosas que dices ostras pues tienes que cogerlo sí o sí sí o sea la cosa es no es que no concibas no dirigir conmigo sino que seguiremos contando nuestras cosas y dirigiéndolo juntos otra cosa es que que ojalá que nos salgan más cosas que sea por separado o lo que sea juntos o por separado claro porque nos encanta y queremos vivir de esto o sea está claro sí también es verdad que nos sentimos muy cómodos trabajando juntos y para nosotros en el fondo para mí trabajar con Teresa me quita un poco de presión porque sí es que es que es un mar es una movida tú estás en un rodaje y haces una toma y se acaba y todo el mundo te mira diciendo ¿qué? y tú dices yo que sé hay veces que hay veces que lo tienes en mi cabeza que dices pues yo que sé pues hacemos otra pero ¿por qué? y te dices pero yo lo he visto bien y ya Teresa ¿qué hacemos? y como duda es un momento yo lo he visto bien yo lo he visto bien claro sí sí de hecho hubo un par de momentos en el rodaje que ojo que lo llevamos todo porque nosotros somos súper trabajadores lo llevamos todo como muy planificado muy trabajado y un par de momentos en el que dices esto no sé muy bien cómo hacerlo joder de pronto es como que todo se para y dices pero vamos a ver si aquí tenemos un equipo de la hostia y sientes un poco esa presión de decir ostras que hay un montón de peña pendiente dependiendo de mí que en plan venga pues tronco si no es algo que quieres aclárate sabes que estamos esperándote pero bueno en general es verdad que la experiencia de este rodaje ha sido muy buena en general el equipo ha estado guay los actores han estado súper bien en Miami a más no sabemos que llovía y de pronto se pone a diluviar la chica recuerdo la chica de la aduana nos dijo vení está el visado los días que íbamos a rodar y dice pero ¿os da tiempo para rodar la película entera? decimos sí 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 y dice que aquí llueve mucho y nos decía la de la aduana y pensaba y luego pronto nos diluvió como tres días y nos dejaba con muy poquito tiempo para rodar algunas escenas y ahí de pronto Hugo y Alexandra fue como pum pum a la primera y luego grabas otra más por si acaso pero que cuando hemos tenido que correr hemos tenido un equipo artístico y técnico que ha respondido súper bien y ha sido súper fácil yo se lo decía a todos en el rodaje digo es que esta película la dirige un mono tonto ni siquiera un mono muy listo o sea con este equipo estos actores es como pues venga ya está o sea que con todo nuestro respeto a los monos sí sí el 14 de febrero hoy día que sale el podcast ah hoy sale el ostras claro es verdad no no hoy no o sea hoy no no hoy 14 de febrero sale el podcast a mí me encanta nunca jamás haré carrera en la radio me encanta hacer esto que hacen Berto y bueno nadie sabe nada con todo lo que ha pasado estos días verdad hasta el 14 de febrero llevamos una semana a nivel nacional internacional que es que madre mía no sé si es el mejor momento para estrenar una película pero bueno bueno el 14 de febrero que viene siendo hoy si me da la vida para editar este podcast hoy que es 14 de febrero espero se estrena en cines buscando a Coque de Teresa Bellón y César Calvillo César F Calvillo bueno la F está condenada a la extinción pues como los neardentales o el guión el guión el tilde en la palabra guión exacto no sabes lo que pasa que en mi cabeza te estoy dando más trabajo ahora para editar en mi cabeza sonaba guay Samuel E. Jackson Michael J. Fox entonces entonces de pronto César F Calvillo pensaba pues también y de pronto ya todo el mundo soy César Calvillo y encima estoy calvo con lo cual es como mira voy a estar en por culo entonces ya la F todo el mundo pasa de ella vale perfecto de Teresa Bellón de Teresa Bellón y César Calvillo hoy o el 14 de febrero si hoy no es 14 de febrero se estrena en cines buscando a Coque muchas gracias por venir a Exigencias del Guión gracias a vosotros hemos estado súper a gusto de verdad muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros